buscando dinero buscando cuenta bancaria para dejarle a sus hijos pero se les olvidó lo más importante que la herencia que la puede dejar cualquiera pero un legado sólo un verdadero padre lo puede dejar hoy dios está hablando a la familia hoy dios está hablando al mundo entero vuelvan a la familia hoy dios está hablando honduras y le dice vuelvan a la familia vuelvan a casa vuelvan a la instrucción aleluya de sus hijos él tiene el poder para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres él tiene el poder volvamos a la iglesia nuestro clamor va dirigido a eso volvamos a la familia volvamos en humillación delante del dios del cielo un niño aprende a adorar cuando ve sus hijos adorando un niño aprende a adorar cuando ve sus padres en adoración un niño aprende a leer la biblia cuando ve que sus padres lo hacen un niño aprende a orar cuando ve que sus padres practican la oración pero cuando hay tanto afán amados cuando el papá tiene que salir a la carrera al trabajo cuando mamá tiene que salir a la carrera al trabajo óigame los hijos son son criados por una sirvienta de repente que no saben nada de la palabra que se vuelve un caos el hogar se vuelve un caos la familia y el salmo aquí nos dice que nuestras generaciones se alabaran para siempre cuál es el legado la pregunta antes de entrar a este clamor cuál es el legado que usted está dejando tus hijos aman tus hijos adorar a dios aman sus hijos exaltar el nombre de cristo jesús aman sus hijos postrarse de rodillas aman sus hijos leer la palabra aman tus hijos hacer eso si esto es así usted habrá ganado una gran batalla en el mundo espiritual si esto es así tus hijos habrán ganado la victoria si eso es así ellos podrán decir el dios de mis padres qué lindo que nuestros hijos aprendan a conocer al dios de la gloria al dios de nuestros padres al dios y que nosotros alabemos de generación en generación particularmente le podemos dar testimonio como hemos adorado el señor en nuestra vida mi esposa desde pequeñita yo desde pequeñito y ahora nuestros hijos tomando el bastón de mando para seguir adorando al dios de la vida adorar y que esa adoración vaya de generación en generación queremos orar por la familia y usted que está en casa usted que está en casa conectada con nosotros en esta hora una se en este clamor poderoso una se oremos por la familia no todo está perdido hay familias que pueden recuperarse y para esto es este tiempo glorioso para eso es este tiempo de clamor oremos por la que las familias que están destruidas y hacerles entender que dios tiene el poder para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres gloria al dios padre en el nombre de jesús que ponemos de acuerdo en esta preciosa mañana espíritu santo donde hay un pueblo en este día que está conectado hay mucha gente en esta nación en esta ciudad aleluya 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 mi dios amado han entendido señor de la oración aleluya mi dios amado que hay poder cuando un pueblo se une al clamor aleluya jesús y aquí estamos en esta mañana señor uniéndonos como un solo pueblo como un solo cuerpo creyendo creyendo en que tú tienes el poder para llegar a las familias en esta mañana tú tienes el poder señor para restaurar aquellas aquellos valores que se han perdido en medio de la familia tú tienes el poder señor para restaurar el respeto para restaurar señor la honra de los hijos hacia sus padres señor tú tienes el poder para transformar todo aquello que ha estado funcionando mal señor en medio de las familias el espíritu santo llega a la intimidad de cada familia de honduras señor y fuera de honduras donde están viendo esta transmisión espíritu santo dios clamamos por cada familia también de honduras que ha tenido que irse para otro país señor pero que allá tu presencia pueda alcanzarlo tu gracia pueda alcanzarlo tu favor pueda señor arroparlos y llenarlos espíritu santo de esa paz de esa unidad que solo tú la puedes dar y esta mañana te pedimos perdón si no hemos estado actuando como tú quieres te pedimos perdón como padres si no hemos estado desempeñando señor el papel de padres como tú quieres señor y este día te pedimos que a través de tu espíritu santo nos enseñes a ser los mejores padres que nuestros hijos necesitan no tanto que les enseñemos con palabras sino que les enseñemos con nuestro ejemplo que les enseñemos señor con nuestras actitudes que ellos puedan ver los frutos en nuestras vidas dignos de arrepentimiento que ellos puedan decir yo quiero ser como mis padres que cada día señor seamos este ejemplo que nuestros hijos necesitan en el nombre de Jesús esta mañana nos volvemos a ti esta mañana señor nos sumijamos delante de ti y representamos cada familia de honduras padre en el nombre de Jesús reconocemos señor que como familia te necesitamos reconocemos espíritu santo que sin ti no somos nada aleluya papá que podemos tener bienes podemos tener riquezas y podemos tener tanta cosa material pero eso no lo llena todo en nuestra vida el único que llena nuestras vidas como familias se llama Jesucristo de Nazaret el Dios que murió en la cruz por darnos vida por darnos gozo por darnos paz por darnos por llenar nuestra familia de ese amor que posiblemente se ha perdido señor hoy tú vienes a restaurar ese amor esa paz esa comprensión en medio de los hogares en medio de la familia hondureña padre que los hijos puedan ser hijos obedientes a sus padres aleluya papá que los hijos señor puedan reconocer autoridad en sus hogares en el nombre de Jesús y declaramos que unidos aleluya padre vamos a ver tu gloria y tu poder señor Jesús aleluya vamos a ver a Dios glorificándose aleluya no solamente en nuestra familia sino en nuestra nación aleluya en el nombre de Jesús gracias porque cada familia de Honduras está en tus manos gracias porque cada familia de Honduras que pertenece a ti gracias porque cada familia Espíritu Santo aleluya está en el hueco de la mano del Dios Todopoderoso gracias si Rey del Cielo si señor gracias señor si señor respalda a tu familia también haz volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres aleluya es tu promesa papá que tú lo vas a hacer cubre cada familia señor en esta mañana sentimos el dolor Dios mío al ver familias destruidas hechas pedazos porque sus padres se olvidaron de la instrucción sentimos dolor de ver generaciones perdidas de ver generaciones que se fueron hacia el mal y que son instrumentos del mal en contra de nuestra nación pero hoy nos humillamos delante de ti papá y te pedimos misericordia para que haga volver el corazón de esos hijos hacia los padres y que la familia pueda volver a ti señor y humillarse delante de ti nos paramos en la brecha en esta mañana unidos con mi esposa para orar por la familia gran señor del cielo ten piedad de las familias onureñas ten misericordia padre en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo rogamos en esta hora con humillación señor delante de tu presencia unidos señor con la gran familia de plus televisión unidos con la gran familia señor de estereo fiel ciento siete punto siete unidos con toda la gente que está a través de las redes sociales siguiéndonos y unidos señor nos unimos a ellos a un solo clamor y te decimos Dios ten misericordia de la familia ten piedad de la familia ten misericordia señor que los dieciocho departamentos de Honduras sean tocados y en medio de esta pandemia podemos decir podamos decir a través de esto Dios fue un medio que utilizó para que la familia regresara a los altares a la humillación a la exaltación señor en tu gran nombre oramos en esa dirección en esta mañana declarando que solo usted tiene el poder ese poder de hacer que la familia se vuelva a ti ese poder de hacer que la familia que está que están enemistadas Dios Dios mío cese la contienda que tu gloria descienda en cada hogar esta mañana que tu presencia sea real en cada hogar esta mañana Dios amado en tu glorioso nombre Jesús tú venciste en la cruz para darnos la vida para darnos la victoria y hoy estamos clamando en esa dirección y de todo te lo pedimos en el nombre del padre en el nombre del hijo y en el nombre del glorioso espíritu santo fluye en cada familia fluye en cada familia abraza aquellas madres desesperadas gracias